La Comunicación de la Comunicación nosotros, un encuentro que no pudimos capitalizar, muchas fallas, el equipo es muy bueno, su equipo, muy bueno el partido, y la suerte, la suerte de los penales, 50-50. Tuvieron muchas fallas, de hecho, pues sí, la pusieron enfrente del marco y la pusieron a un lado de la portería, pero a ver si hay mucho que rescatar ese número 8, un buen portero, una buena media de contención, cuéntanos, o sea, cómo vistes a tu cuadro en la cancha. Muy bien, para mí jugaron muy bien, yo los enseñé a jugar así, que se jugaran con los laterales para atacar, las centrales que se queden a defender y la formación la jugaron muy bien, muy bien, me gustó mucho cómo jugaron este partido, la mera verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!